Colombia, experimenta su música, sus instrumentos y sus danzas en un documentario interactivo presentado por Cultural Bites y el Ballet Nacional de Colombia de Sonia Osorio. ¡Tienes que verlo! El evento estuvo magnífico, bien organizado, todo estuvo bonito, los trajes, el video, todas las representaciones de los departamentos de Colombia. Fue algo muy enriquecedor que me ha hecho muy feliz y muy nostálgica por algo que está allá en Colombia y espero volverme a conectar y una vez más muchísimas gracias por todo esto, ha sido mágico y un viaje fantástico. ¡Gracias!